Hola que tal mi gente colombiana, yo soy Rodolfo Gómez, cantante y compositor sin se lejano. Quiero participar en este nuevo reality de RCN que se llama Protagonista. Para todos ustedes quiero mostrar mi talento, Colombia y el mundo debe conocer el talento que tiene Rodolfo Gómez. Mi música es para ustedes y quiero mostrárselas a continuación. Y esto dice así. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!